La verdad que es un mensaje bastante pobre, pobre en todo sentido. Nosotros los periqueños y los concejales queremos saber fundamentalmente cuál es el estado económico y financiero que debe tener el municipio y de eso no se dijo nada, absolutamente nada. O sea que es bastante pobre, que refleja la realidad de Perico también. Tenemos barrios abandonados, vecinos sin agua, calles llenas de baches, otras faltas de pavimento, otras faltas de cordón cuneta. O sea, el pavimento que dijo que hizo en el 2017 equivale a 5 cuadras de 100 metros lineales, nada más, o sea, todo un año, cuando llega 1.200.000 millones y medio de pesos mensuales del Fondo Federal Solidario de la Soja, por ejemplo. ¿Dónde está la plata? No dijo nada de la feria mayorita que hoy hay una demanda en contra del municipio donde el gobierno provincial se lo está llevando. No me venga a decir que las 40 viviendas ha sido solidaria y Perico le dio a Volcán y el aporte del gobierno nacional y el aporte del gobierno provincial. Yo cuando tengo algo en mi pueblo yo lo tengo que defender. Por más que los desastres hayan pasado allá, la solidaridad va por otro lado y el apoyo estructural viene del gobierno de la nación. No me venga a decir esas cosas. Por eso decimos, no dijo nada de la deuda que tiene el municipio con el hospital Zavala. No dijo nada de cómo va a combatir el medio ambiente. Acá estas son las políticas de Estado que merecemos que se resuelvan. El señor Intendente, a mi modo de ver, por lo menos, no habló de las cosas que se hicieron en el municipio que creo que no tuvo que decir porque en realidad venimos viendo que no se hace absolutamente nada en este municipio. se dedicó a hablar simplemente de las gestiones y de las cuestiones que son del gobierno provincial acaparando y tratando hasta de decir que son parte cuando en realidad no tiene nada que ver. Un parque industrial que hizo mención, un parque industrial que prácticamente tenía que ser devuelto a la administración de la finca El Pongo porque en cuatro años de mantenerlo el municipio no pudieron avanzar en nada. Se tuvo que hacer cargo el gobierno de la provincia para que los comerciantes no pierdan su terreno y poder hacerle la infraestructura que corresponde. Habló de pavimentación, la verdad, en Perico no se ve pavimentación, mucho menos cordón cuneta. Así que bueno, veremos en qué parte, en qué localidad lo hicieron. Digamos, acá en Perico no se lo vio. Y por otro lado, como te digo, no se dijo qué se hizo, ni tampoco qué se va a hacer a futuro. En qué va a trabajar, en qué va a gastar los recursos. Incluso creo que le faltó números a esto, una rendición de cuentas. No al Consejo de Liberante, porque al Consejo viene en las rendiciones de cuentas cuando vienen, digamos. Pero creo que el pueblo, el pueblo se necesitaba conocer cuáles eran los números del municipio, en qué ingresa, cuánto ingresa y a dónde están destinados esos recursos. Tampoco se dijo. Bueno, yo siempre, a pesar de que soy diputado electo, pero simplemente electo, no he dejado de trabajar nunca en mi ciudad. No me he tomado vacaciones tampoco. He tratado de trabajar todos los días, como lo hago cotidianamente. Y mi asunción es problema de la legislatura. Deben analizar el artículo 15 del reglamento interno. ¿No es un tema finalizado entonces? Es un tema que lo tienen que analizar ellos y tener la madurez política. Yo alguna vez me compré un traje nuevo, invité a mi familia para que me acompañen, pero bueno, había problemas con mi diploma porque había algún inconveniente. Así que bueno, me tomaré el tiempo necesario ahora para analizar este artículo 15 y poder asumir o no. Gracias. 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 Gracias.